Hola, 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 estoy grabando, grabando, yo soy el fofocón, los grabantes, el fofocón, aquí enfrente de Present Moment, grabando para ustedes, esta noche me escape por acá con mi amigo José Luis, y estamos grabando a un lugar muy bonito, un lugar muy precioso, que me encantó a mí, que le he encantado, este lugar, vean las luces, muy bonito, vean. Saludos acá desde Brisco Conérico, el fofocón, ¿qué se llama el fofocón? Oh, el fofocón, el fofocón, perdón, la bodega del fofocón, oh, la bodega del mofongo, un bonito lugar, un bonito lugar para venir a desgrosar con la familia, se encuentran en Facebook también, y es muy bello un lugar, un lugar boricua, puertorriqueño. Así que, los invitamos, que vengan por acá todos, y hoy que tienes una vida, es un bonito lugar, aquí con mi amigo José Luis, dile algo. ¿Adónde? ¿Adónde? ¿Adónde, viejo? ¿Adónde, viejo? No cumples con tus promesas de amor, y aquello no queda nada. ¡Oh! Bonita música. Salsa. Que preparo tu escapada. ¿Cómo le dice? Así que, vengase para acá, ¿ok? ¡Tanto te guardo! ¡Chao, chao! Dale la de vida, te gusta, ¿ok? Cuando yo me encrola, la de vida. Quedan invitados todos. ¡Vamos a la ley!